A pesar que te has ido, siempre sueño contigo, fue culpa del destino, de que tú ya no estés. Te fuiste sin nada, sin decir que había pasado. Te quiero ver, te quiero ver, yo te quiero conmigo, que si soy lo perdido, es porque a ti te has ido. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mira como he sufrido, conmigo, al soñarme contigo. No podés beber, yo te sufrido, yo te sufrido, porque no te puedo ver. Yo te sufrido, yo te sufrido, yo te sufrido, porque no te puedo ver. Y tú sabes por qué, porque yo sé que te gusta cada uno. Oye, sí, tú querías, por favor. Te fuiste sin hablar, sin decir que había pasado. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero conmigo, que si soy lo perdido, amor, es porque tú te has ido. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mira como he sufrido, conmigo, al soñarme contigo, amor. Y no podés beber, yo yo sufro, yo no, porque no te puedo ver. Yo te sufrido, yo no, porque no te puedo ver. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero conmigo, que si soy lo perdido, amor, es porque tú te has ido. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mira como he sufrido, conmigo, al soñarme contigo, amor, no podés beber. Yo sufro, yo no, porque no te puedo ver. Yo sufro, yo no, porque no te puedo ver.